En Colombia, desde el 2003 se han desmovilizado cerca de 56.000 personas de los grupos armados ilegales. Hoy, aproximadamente 32.000 hacen parte del proceso de reintegración y cada uno de ellos presta de manera voluntaria 80 horas de servicio social. En el municipio de Bello, Antioquia, 100 personas en proceso de reintegración recuperaron el espacio deportivo más importante para la comunidad, el Coliseo Tulio Ospina, el cual se encontraba en mal estado, ya que se utilizó como asentamiento temporal humano. Pues pongámonos el obero con los muchachos y empezamos. Y resulta que estos muchachos empezaron a ser casi que una familia con nosotros. Un compañerismo impresionante, una fuerza de voluntad grandísima, un cumplimiento en todo. El servicio social en esencia para la Agencia Colombiana para la Reintegración es la actividad que desarrollan las personas desmovilizadas en pro de ayudar a resolver un problema o necesidad de una comunidad. Es un trabajo totalmente voluntario y es un trabajo que se circunscribe inicialmente a quienes tienen que cumplir compromisos en el marco de la ley 1424, pero que la agencia ha decidido que se convierta en una actividad de obligatorio cumplimiento para todos los desmovilizados. Buscando interactuar con personas que nos contarán qué tipo de situaciones podrían incluir la intervención y la mano y el apoyo de personas en proceso de reintegración, donde hubiera, digamos, factibilidad y que efectivamente se pudiera desarrollar el trabajo de estas personas. Con la comunidad, pues, algunos compartíamos aquí asados, venían acá a hacer deporte, a hacer muchas cosas, entonces, salían aquí con el asadito allá, que mucha actividad, entonces, nos incluían a nosotros. Ven, muchachos, quieren participar de acá. Aquí se dio una labor muy bonita y se compaginaron muchas cosas y no se discriminó, desde el primer día no se discriminó para nada a ninguno. Entonces, las relaciones se fueron dando, 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 y venían a trabajar común y corriente. Inclusive, la gente pedía venir a trabajar por el trato, porque no hubo ninguna discriminación. No encontramos personas que se negaran, que rechazaran o que no estuvieran de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Por el contrario, veían que el trabajo allí se estaba evidenciando, que estaba haciéndose un aporte. A medida de que los muchachos empezaron a hacer su labor social dentro de estas instalaciones, se nos ha aumentado la cantidad de visitantes. El ser humano agradece más y cada día tienen muchas más personas de lo que venían antes. Todo fue muy bacano, porque compartimos sin ninguna inquietud después de que fuéramos desmovilizados o que porque venimos del monte, que somos gente extraña, ¿no? Todo fue muy excelente, muy bien. Yo tengo 52 años y con estos muchachos en dos meses he crecido más que en los últimos 10 años. Ellos me han abierto una mente inmensa y los he conocido de una forma como tan familiar que a mí no me disgustaría dos o tres programas más de estos. Gracias. 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 Gracias.